¿Qué es la organización de la elección del próximo domingo? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuántos funcionarios han estado preparando para el domingo? ¿Cuántos son? Bueno, la Corte Electoral tiene casi mil funcionarios, un número está ahí, mil miliarios de funcionarios y todos están en diversas tareas en las jornadas de hoy y hace ya mucho tiempo. Recordemos que venimos de un calendario electoral que comenzó para nosotros, Corte Electoral, allá por febrero, preparando la elección interna y bueno, que culmina recién allá en mayo del próximo año con la elección departamental. Las municipales. Ustedes tienen mil, a eso se suma todas las personas que van a integrar las mesas el domingo. Sí, allí tenemos de las 6.948 comisiones receptoras de votos, nosotros en estos días estamos culminando el calendario de capacitación a los funcionarios públicos que integrarán y escribanos públicos que van a integrar a las comisiones receptoras y allí estamos encima de los 40.000 funcionarios que se capacitan, recordando que se capacitan titulares y suplentes por las eventualidades que puedan producirse ese día de falta de algún miembro de comisión receptoras de votos. Parece ser, no sé, tú me dirás si es así o no, una elección más sencilla en cuanto a, por ejemplo, va a haber una sola lista, la gente va a ir al circuito y se va a encontrar con una sola lista y en esa plancha ya va a estar el candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, al Senado, a diputados y a la Junta Electoral, todo junto en una sola hoja. Exacto. Sí, electoralmente hablando, para nosotros es una elección más sencilla que la interna, en donde se votaban dos órganos, se votaba precandidato dentro de cada partido, pero además se votaba órgano deliberativo nacional y órgano deliberativo departamental, lo que hacía además que apareciera el voto blanco parcial, voto a un órgano sí, a un órgano no, y que genera complejidades a la hora del escrutinio en todas las mesas y a la hora de la transmisión de los funcionarios electorales a los funcionarios públicos que van a integrar las comisiones receptoras. Para esta elección, como bien decías, se vota con una sola hoja de votación y la única particular diferencia es que tenemos en esta elección un plebiscito también de la reforma constitucional, que aquellos ciudadanos que estén a favor de lo que se denomina la baja edad de impuntabilidad penal pueden introducir la papeleta por el sí. Los que no están a favor de este plebiscito no introducen nada más que la hoja de votación de su preferencia. Ha existido mucha polémica en estas horas, sobre todo porque una denuncia que hizo el Frente Amplio sobre boletas truchas, que no deberían existir por el no al plebiscito, cuando en realidad, como tú decías, quien no quiera acompañar el plebiscito simplemente no mete la hoja del sí, esa papeleta blanca. Y bueno, la Corte ha decidido validar los votos políticos de los partidos políticos en caso de que aparezca esa papeleta del no. Sí, eso se resolvió ayer o antes de ayer. Primero, lo primero que se resolvió antes inclusive de recibir la denuncia formal del partido Frente Amplio fue hacer un comunicado de prensa explicándole a la ciudadanía cómo se votaba el plebiscito de reforma constitucional y obviamente cómo no se vota si uno no está de acuerdo. Luego de eso, el viernes creo que de la semana anterior llegó la denuncia formal del Frente Amplio, a lo cual la Corte resolvió primero cómo se configuraría un delito de lo que está establecido en la ley electoral, en la ley de elecciones, la ley 78-12, un delito electoral porque hay una falsificación de documento que induce obviamente al engaño de la ciudadanía, la Corte resolvió realizar una denuncia penal, denunciando simplemente el hecho que nos habían denunciado, que se adjuntaba a la denuncia del Frente Amplio una papeleta que decía no en vez de decir sí, irá exactamente igual a la del sí. Eso en esta semana se va a proceder, la Corte Electoral va a proceder a hacer una denuncia penal y además la última resolución fue esta que acabo de mencionar, de resolver, validar los votos más allá de que es un objeto extraño. Pero eso lo que haría sería anular todo el contenido del sobre y por ende perjudicaría la voluntad del ciudadano por un engaño. Fernando, hablemos de lo que va a ser la elección del próximo domingo y algunas cosas que suelen pasarnos a los que vamos a votar. Hay mucha gente que cada cinco años sale a buscar su credencial desesperadamente y no aparece por ninguna parte y la sigue buscando. Bueno, ahí está bueno aclarar si esta vez se puede también recordando el número de serie y el número de la credencial, uno puede votar aunque no la tenga. Sí, bueno, estos días las consultas telefónicas en la Corte Electoral e inclusive físicas de la gente que va a la Corte son estas básicamente. Sí se puede dar la situación de ir uno a votar si recuerda su número, serie y número de credencial, pero cuidado que debe estar en el padrón de habilitados o en el cuaderno de hojas electorales. Si no está, en esta elección particularmente la ley prevé que no puede votar, si no lleva credencial y no está en el... Hay que estar el duplicado de la credencial ahí en la mesa. Si no está en el legajo, que es el cuaderno de hojas electorales, que es exactamente el facsímil del documento, y si no está en el padrón, si no está en alguno de esos dos elementos, no puede votar. ¿La persona tiene que llevar la cédula de cualquier forma? No, no es necesario. A nosotros la legislación electoral, la cédula de identidad nunca está, ni mencionada. O sea que no es necesario llevar la cédula. Si uno recuerda, es un serie de números, la enuncia al presidente o secretario de la mesa y allí... Me gustaría hacer otra pregunta, porque hay gente que incluso nos ha planteado en el canal que ni siquiera se acuerda del número de la credencial. ¿Cómo hace para...? Ahí está el problema. Bueno, nosotros en estos días estamos habilitando un buscador, aparte de los que ya tenemos en la web institucional y de las consultas telefónicas, un buscador por nombre y apellido, porque el buscador que promocionábamos era solo por seguir el número, entonces se nos daba este problema. Estamos habilitando en la web de la Corte Electoral en estos días, yo creo que hoy va a quedar ya online, un buscador por nombre y apellido. Allí uno se busca y solamente sale si está habilitado, eso es otra de las consideraciones importantes. Hay muchos ciudadanos también que están consultando, que integran lo que es la nómina de excluidos no votantes. ¿Qué son los excluidos no votantes? Son ciudadanos que no votaron ni en la elección, las dos elecciones inmediatas anteriores... Hablamos de elecciones nacionales y no internas. Nacionales, exactamente. Las dos elecciones nacionales inmediatas anteriores, 2004 y 2009. Los que no fueron a votar en 2004 y 2009, ¿qué pasa? Esos ciudadanos ingresan en una nómina que la Corte la expone, la difunde, la difundió durante estos cuatro años desde que estuvo abierta las oficinas electorales departamentales y tuvieron como última oportunidad en la elección interna podían votar en calidad de observado por identidad tomándose la impresión dactilar. El que no votó allí tuvo inclusive un plazo legal hasta el 27 de agosto para comparecer ante cualquier oficina y solicitar la rehabilitación de su inscripción cívica. Quienes no hayan hecho este trámite no van a estar en el padrón, no pueden votar y recién podrán reinscribirse, volver a hacer el trámite de inscripción cívica en julio del año 2015 cuando comience nuevamente el periodo inscripcional. Esos ciudadanos, hay mucha gente en esa calidad, más de 80.000 ciudadanos que están en esa... 80.000 personas que no votaron en las últimas dos elecciones. En las últimas dos elecciones. Que pueden estar fuera del país o principalmente... Y se presume que la mayoría están afuera del país, pero hay alguno que quizás esté aquí dentro y no vota... Algunos pagan la multa, pero eso no te exime de salir de esta nómina pagando solamente la multa. Claro, habiendo pagado... Si no votó las últimas dos elecciones, aunque haya pagado las multas no puede votar en esta elección del próximo domingo. Exactamente. Bien. Sigamos con algunos otros detalles que suelen presentarse también a la hora de la votación. No existe más, desde hace unos cuantos años ya, el voto observado para aquellas personas que, bueno, que de repente están viviendo en Montevideo, pero tienen la credencial en el interior del país, no pueden votar acá en un circuito y que se vote observado. En algún momento eso se podía, ya hace unos cuantos años que no. Sí, no recuerdo de memoria, pero hace muchos años que no se puede. Será el voto observado interdepartamental, que bueno, que existió en Uruguay. Eso se derogó hace muchos años y es muy limitado a las personas que pueden votar observado, los miembros de la Comisión Receptora de Votos y el Custodia, si no están en el circuito que les corresponde. Y en esta elección también van a votar observado aquellos ciudadanos que están en el artículo 78 de la Constitución mencionados, que son los extranjeros no ciudadanos que tienen derecho al voto, pero no pueden votar el plebiscito. Por lo tanto, la única forma que tenemos de después hacer el contralor de que no voten el plebiscito es haciéndolos votar observado. Bien. Esos ciudadanos pueden votar observado también. Van a votar observado. Bien. Hablame un poco de los horarios. ¿Los circuitos abren a qué hora el domingo? Los circuitos abren a las 8 de la mañana y cierran 19.30. Si a las 19.30 en el local de votación todavía hay gente aguardando para votar, se puede extender el horario una hora más hasta las 20.30. Y ahí sí se hace. ¿Qué prevén en materia de manejo de datos? ¿A qué hora se sabrá, por lo menos un mapa primario, de cómo votaron los uruguayos el domingo? Ahí debo decir que hemos involucionado un poco. La corte electoral, luego del proceso que creo que yo estuve en este programa para la interna explicando un poco lo que íbamos a hacer en materia de intentar transmitir resultados un poco más rápido de lo que se hacía habitualmente. Luego de todo un proceso de discusión, se decidió volver al escenario anterior que estamos hablando de la elección 2009. Por lo tanto, en estas elecciones no va a haber elementos informáticos sobre la mesa de votación. En principio, eso es la primera... No van a estar las seis balitas en los circuitos. Ni tampoco, por lo tanto, va a haber una transmisión rápida de resultados desde la propia Comisión Receptora de Votos. Sí va a haber lo que se hacía tradicionalmente antes, que es luego de realizar el escrutinio por la Comisión Receptora de Votos, se trasladan a una dependencia de la Corte y allí en un sobre se introduce la copia de acta de escrutinio y eso va a un centro de digitación de la Corte con funcionarios electorales que tenemos 34 centros de estos a lo largo y ancho del país y allí lo que se va a hacer es digitar en un sistema informático el resultado del contenido de las actas. Eso va a hacer que demore bastante la totalización de todo esto. El escrutinio primario se hace en cada mes. Cuando decís bastante, ¿qué está firmando? Estamos previendo que hasta el mediodía del 27 no vamos a tener el resultado. Hasta el mediodía del próximo lunes no habría un resultado. No vamos a tener el resultado final, digamos. Sí va a haber, como lo hubo para la elección interna, un centro de prensa habilitado para todos los medios de comunicación y va a haber delegaciones, algunos invitados internacionales que van a venir en calidad de observadores, que va a funcionar en la noche de la elección, pero ahí va a haber datos muy parciales. O sea, un porcentaje muy bajo de los que ya a las 10, 11 de la noche ya estemos empezando a digitar. Además porque tenemos un poco de escasez de funcionarios como para poder tener un cuerpo de digitación fuerte en todo el país. Fernando, para cerrar, ¿qué te gustaría decirle algo a la gente, algo en particular del próximo domingo? Sí, bueno, como siempre, esperamos que sea una jornada de fiesta cívica, como estamos acostumbrados en Uruguay. Le recomiendo a la ciudadanía ir con la hoja de votación de su preferencia. Eso no te lo pregunté. O sea, ¿quién está obligado a poner las hojas de votación para el domingo en los circuitos? Nosotros, hace unos años se aprobó una ley que la Corte Electoral debe remitir un número de hojas por circuito, pero son solo 30 hojas por comisión receptora de votos y son solamente de aquellas agrupaciones políticas que hicieron el trámite desde el 6 al 13 de octubre tuvimos abierto una posibilidad de hacer ese trámite, o sea, traer sobres para cada comisión receptora de votos. Hojas. Sí, vienen en un sobre 30 hojas por comisión receptora de votos. Pero no todas las agrupaciones llegan por un tema de problemas de imprenta, por problemas operativos y logísticos, no todas llegan. Por lo tanto, esas agrupaciones, la única posibilidad que tienen es que el día de la votación un delegado partidario comparezca ante la comisión receptora de votos y presente la hoja y luego la reponga, que ese es el otro problema. Son 30 nada más, de repente con 30 en algún momento del día se... Se puedan terminar. Entonces es siempre recomendable que lleve la ciudadanía la hoja de votación de su preferencia, la están repartiendo en todos lados. Eso se permite hacer hasta el día de la elección, repartir hojas, así que eso lo puede hacer cualquier ciudadano y es recomendable que lo haga. Gracias, Fernando, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Buen trabajo el domingo. Nosotros nos vamos a la pausa, hablamos después de otro tema. Recibimos al director del Consejo de Primaria, Héctor Florid. Se cumplió esta semana el primer día de clases en una escuela pública de los niños sirios que llegaron a Uruguay como refugiados. Vamos a tener lo que fue la experiencia en la escuela experimental allí de Malvin. Ya regresamos.